El estado de situación del sistema previsional, yo diría que este es el título de la reunión de hoy. Tiene obviamente, como todo inicio de gestión, que es mi cuarta oportunidad de inicio de una gestión de gobierno, el condimento de la sospecha, de por allí las dudas, los comentarios de que se va a haber una reforma y atrás de esta duda siempre aparece la pregunta si se va a tocar la edad jubilatoria. Bueno, nada de esto está en carpeta. Sí está en la agenda dialogar, como lo hacemos todos los años, desde el estado de situación que informamos, qué alternativas visualizamos a nivel provincial y a nivel nacional para convivir entre los sistemas, sobre todo con un gobierno nacional que viene hoy a advertirnos y a decirnos de que también está en debate el modelo del sistema nacional, que también compartimos que tiene que ser reanalizado porque estamos con una ley nacional, 24.241, que tiene más de 1.100 reformas, lo que habla a las claras de que necesita una nueva ingeniería jurídica. ¿Qué preocupa hoy el déficit de la caja? Mire, el déficit es un indicador y nos muestra que hay una población de beneficiarios que crece a mayor velocidad que la cantidad de aportantes. Esta, le diría, esta es la síntesis del indicador déficit, que ya supera el 25%, el año pasado estuvimos cerca de los 2.300 millones de pesos. Es un indicador del estado de salud del sistema previsional. Tiene una tendencia al crecimiento mucho más lenta que la del déficit. Yo diría, creo que este segundo indicador es el que muestra el estado de salud del sistema. Pero termino con esto, digo, me parece que mucho más que esto también está el indicador, otros indicadores como el crecimiento vegetativo, esto es decir, la cantidad de altas menos bajas. Esto muestra la generación de beneficios. El año 2015 tuvimos un valor que duplica el promedio anual de los últimos 25 años. También es un año atípico, los años últimos de una gestión siempre traen un crecimiento de la masa de jubilados. Pero bien, creo que este año nos vamos a instalar más o menos entre 1.600 a 1.700 beneficios de altas en crecimiento vegetativo. Es un crecimiento importante. Yo digo, este es un valor que nos tiene que llamar a visualizar por qué se jubila tanta gente y además, también, cuáles son las situaciones que vive cada trabajador para llegar al acceso del beneficio jubilatorio. Yo digo, este es un valor que nos tiene que llamar a visualizar por qué se jubilante.